A mis espaldas, el Arco Sur, donde se vivió íntegramente la emoción en el día de hoy, en una final del mundo que se jugaba Deportes Antofagasta ante Coquimbo Unido. Ambos equipos necesitaban de triunfo, más allá de que el equipo de Patricio Graff venía de vencer a Deportes La Serena en el clásico de la cuarta región en el partido anterior, venía con la moral alta, ¿cierto? Y Antofagasta, que venía de no hacer un buen partido en calidad local ante Autodesk Teleno, necesitaba quedarse con los puntos ante su gente, que lo apoyó. De principio a fin, más de 1.500 personas apoyaron al Club Deportes Antofagasta que tenían el día de hoy, o presentaban el día de hoy, el re-debut de Tobías Nahuel Figueroa. Y se me deduzca la sonrisa cuando hablo de Tobías, porque Tobías hoy día contagió al equipo dentro de la cancha, los reunió antes del partido, los reunió después del partido, pero contagió a la gente en la tribuna, la gente lo vino a ver a él hoy día, a Tobías Figueroa, que usó el dorsal número 35, y fue él el que ganó en un cabezazo en el segundo palo, que la atajó justito con la punta de los dedos de Formento para que la empujara a Jason Flores, que viene también subiendo su fútbol, que está con mucha confianza, y aprovechó de anotar la primera estocada con celebración para su futura hija, y debutar los abrazos también, dibujar los abrazos en el Calvo y Bascuñán para la gente que apoyó a Deportes Antofagasta. En la siguiente, un penal no cobrado en el vértice del área, escandaloso el cobro que no tuvo lugar por parte de Rodrigo Carvajal, a pesar de que revisó el VAR, si miramos el partido que en la jornada anterior, la calera le dieron un penal en la última hora contra Palestina, un penal inexistente, el de hoy día era un penal del porte de más grande que este estadio, sin embargo, Rodrigo Carvajal se guardó el silbato, dijo que no era el lanzamiento penal, pero en la jugada siguiente, afortunadamente, tras un gol perdido en el segundo palo, tras un córner de Gabriel Torres, apareció Tobías Figueroa, el que viene a levantarle la moral. Yo lo dije la semana anterior, va a ser nuestro superhéroe, va a ser quien nos va a salvar, y el día de hoy hizo un gol, hizo una asistencia, contagió al equipo, cuando terminó el partido lo reunió a todos, vengan para acá, hablemos de lo que pasó el día de hoy, y afortunadamente Antofagasta se fue con el marcador a favor de 2 a 0, a pesar de que Coquimbo se arremetió con todo sobre el pórtico de Mono Sánchez al final del primer tiempo. Después Antofagasta aguantó un poco el resultado, hizo un cambio, sacó a Gabriel Torres, metió a Adrián Cuadra para poder sacar al equipo un poquito del fondo, porque Coquimbo se fue con todo, incluso sacó a Yohabrigo, la figura de Coquimbo tratando de que no monopolizara al fútbol el elenco coquimbano a través del primo hermano de Jason Flores, el 10 del elenco de Coquimbo, goleador incluso, uno de los goleadores del campeonato con 11 anotaciones. De ahí Coquimbo yéndose al ataque, si bien Antofagasta no sufría, le llegaba con cierto peligro, no sufría un penal, una falta de frescura en las piernas de Federico Obrado, interrumpe el paso de César Huancaliquiqueño, que finalmente cobra la pena máxima, ahora sí Rodrigo Carvajal, de bajo arbitraje el día de hoy, y Geraldino lo convierte en gol. Antofagasta el día de hoy, Javier Torrente no regaló el partido, hoy día se guardó a los juveniles en el banco de suplentes en el primer tiempo, aseguró la cuenta de ahorros en el primer tiempo, y con esto pudo después sumar minutos Michael Sánchez, pero Antofagasta, Javier Torrente no comió vidrio, y Antofagasta tuvo la responsabilidad, y así lo tomó, para ganar el partido desde el inicio, desde el primer tiempo, y después aguantó el chaparrón de Coquimbo Unido, que desesperado buscó el pórtico de Mano Sánchez, pero después del penal no llegó con peligro sobre el pórtico defendido por el dueño de los guantes titulares, como es Diego Sánchez. Antofagasta, como lo digo, no regaló el primer tiempo, hoy día se adueñó del primer tiempo, no cometió los errores de los partidos anteriores, Javier Torrente, y el resultado, bueno, si bien no hay marcador de goles, lamentablemente hicieron de orejas para la gestión municipal, no hay marcador de goles en el regional, Antofagasta se lleva un triunfo por 2 a 1, uno sufrido de todas maneras, sacrificado, pero con Tobías Nahuel Figueroa como máxima figura en lo futbolístico, en lo anímico, en cómo contagió, y en todo lo que libró a Deportes Antofagasta, dentro de la cancha, como fuera de ella. La transmisión, sufrida, por supuesto, lo vivimos en la 102.5 de Madero Deportes, y el análisis lo ves aquí, como siempre, en el portal número 1 de noticias de la segunda región de Antofagasta, como es Timeline.cl. A celebrar el triunfo del Puma, y ver qué es lo que pasa la próxima semana, cuando Antofagasta visite a Colo Colo en el Estadio Monumental. Chau.